En el 2016, Show Business TV viene con todo. Es la nueva temporada del programa de entretenimiento con más de 20 años de trayectoria. Gaby Acuña y Daniel Carlet encabezan un equipo extraordinario de presentadores, colaboradores y reporteros que traerán lo mejor del entretenimiento hispano y mundial. Nuevos segmentos con las estrellas, las celebridades y las personalidades del momento, presentados de una manera dinámica, fresca y entretenida. Las entrevistas estelares en nuestro estudio. Lo mejor de los latinos triunfando en la meca del cine, en Hollywood Latino, con Daniel Carlet. Todos los detalles y datos que no sabías sobre tus estrellas preferidas en el Checklist de Mara Roldán. Los estrenos y detrás de cámaras de las películas del momento en Cinemanía, con Patty Cardona. Las exclusivas cara a cara, con los top cantantes y grupos musicales, junto a Vicky Moreno. Los videos más entretenidos y virales del internet en VideoTube. Lo mejor del espectáculo y la farándula de Europa, directamente desde España con Rebeca Liscano. Los destinos y rincones más espectaculares del mundo, presentados por las modelos latinas más exóticas del planeta en Latin Angels. Recordaremos las mejores entrevistas y momentos con las estrellas que han pasado por nuestro famoso sofá, Teddy Feet, con Javi Acuña. Y lo último de la moda con nuestros fashionistas, diseñadores y estilistas en SBTB Fashion. Es por eso que en el 2016, Show Business TV viene con todo y mucho más. Show Business TV. Show Business TV. En su nueva temporada es... Entretenimiento Total. Muy pronto.